Soy Merce Salas, soy diseñadora web y creadora web y también estoy especializada en WooCommerce. Yo conocí WooCommerce antes de que estuviera Elementor, ya trabajaba con él. Entonces, en el momento que conozco Elementor, pues claro, pensé ¿y por qué no poder utilizar Elementor con WooCommerce? Y WooCommerce parece que ha hecho realidad mis sueños, o sea, perdón, y Elementor parece que ha hecho realidad mis sueños, porque realmente ahora se puede personalizar todo lo que es la tienda online, ¿vale? Entonces, una vez a permitir, me ponen de gafas, así soy yo. Entonces, tenemos WooCommerce más Elementor. Imaginad todo el potencial de WooCommerce más la facilidad que nos da Elementor en el diseño, que es la bomba, me parece a mí. ¿No? ¡Bum! Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? O al menos yo es lo que quiero enseñaros, que esto es la bomba. Bien. Actualmente, Elementor tiene todos estos widgets, se ve ahí en el Google, sí, para implementar y para implementar cositas de WooCommerce y también para crear algunas plantillas que luego lo veremos, ¿no? ¿Qué podemos personalizar con Elementor en WooCommerce? Pues podemos personalizar el archivo de productos, el producto, que es el single product, esto van a ser plantillas. Estos dos van a ser plantillas que vamos a sustituir la plantilla que WooCommerce utiliza nativamente. Luego vamos a poder personalizar la página del carrito, finalizar compra, que es el check-out, y resumen del pedido o también hay mucha gente que la llama la página gracias. Y también mi cuenta, que suele ser muy sosa con WooCommerce, y los avisos de WooCommerce. ¿Vale? Yo os pregunto que, supongo que todos los que estáis aquí, ¿conocéis WooCommerce? ¿Habéis trabajado con ello? ¿Vale? ¿No? Bueno, pues vas a ver el potencial, ¿vale? Habrá cositas que no las vas a poder entender del todo bien, pero vas a ver todo el potencial. Así que vamos a empezar con el archivo de productos. Para el taller lo que he hecho es que me he descargado un kit de la librería de Elementor que ya lleva WooCommerce, y es este, que es sobre una tienda de cerámicas, que a mí me gusta. Es muy minimalista, pero me gusta. ¿Vale? Vamos a empezar por el archivo de productos, como he dicho, que corresponde normalmente a lo que es la página tienda. Espera, estas cosas siempre pasan, ¿verdad? Sí, va a estar en el prescriptor. Mira, voy a cerrar esto. Así. O sea que no habéis visto cómo está... Vale. Vamos a ir a la house. Sí. Bueno, pues supongo que conocéis que Elementor ahora incorpora una librería de kits completos y que los puedes importar a tu sitio web. Bueno, pues he importado este tema para que veáis cómo se han personalizado las plantillas y todo lo que vamos a ver. Entonces, aquí en Shop, que es la página tienda de WooCommerce, pues vemos que se ha sustituido la plantilla que viene nativa de WooCommerce por esta que se ha diseñado ya con unos estilos que son los estilos del sitio web. ¿Vale? Entonces, primero, vamos a ver, si yo me coloco aquí, vamos a ver que nos marca aquí la plantilla que es archivos de productos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo está hecha. Veremos más o menos cómo lo han distribuido y seguidamente os mostraré cómo crearla desde cero, ¿no? Esto te va un poquito a encargar. Bien, nada más entrar, estamos viendo que Elementor ya sabe que estás entrando en una plantilla para archivos de productos y te deja aquí a mano izquierda los que posiblemente vayas a necesitar, los widgets que posiblemente vayas a necesitar. Entonces, tenemos el título del archivo, el archivo de productos y la descripción del archivo. Que esto se utiliza si en las categorías has creado una descripción. Pero vamos a ver cómo lo tienen ellos. Aquí vemos que no han utilizado el archivo de productos, el título del archivo de productos, sino que han puesto un producto manualmente, o sea, un título manualmente y ya está. Luego veremos cómo hacerlo. Seguimos y vemos una notificación, este es un widget con el que le decimos a WooCommerce dónde queremos que aparezcan los avisos, las notas, los avisos, ¿no? Entonces, normalmente, WooCommerce lo que hace es que entre la cabecera y el título y el principio de la página lo suele colocar ahí. Pero ahora Elementor nos permite colocarlo donde queramos, ¿vale? Y por eso, en esta plantilla que viene ya con el kit que he metido en la web, pues lo han colocado aquí, ¿vale? Luego también, posteriormente, vamos a ver cómo modificar no solo la posición, sino también el estilo, ¿vale? Aquí tenemos el widget de productos y nos permite colocar lo que son las columnas, las filas, si queremos vaginación o no y luego la consulta, ¿vale? Últimos productos, ofertas, destacados y en el estilo se pueden tocar bastantes cositas como veis aquí Todo este estilo se ha dado a través del widget Obviamente, en nuestra web o en nuestra tienda online le daremos el que corresponda, ¿no? Al branding Bien, pero Claro, ¿cómo si yo ahora comienzo con WooCommerce y quiero crear esta plantilla? ¿Cómo la creo? ¿Vale? ¿Cómo empiezo desde cero? Vale, pues entonces Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a... Vamos a meternos en el escritorio Vamos a ir a la parte de plantillas Y aquí hay varios sistemas Hay varios pasos O varias opciones, mejor dicho Pero vamos a ir a ver el de maquetador de temas En el maquetador de temas Elementor nos enseña Las posibilidades O sea, donde podemos crear nuevas plantillas Y las que ya tenemos creadas Aquí estamos viendo la que ya está creada Pero si no tuviéramos ninguna O incluso se pueden crear varias Para distintas categorías y todo Pero bueno Podríamos añadir desde aquí O bien, si nos vamos a archivo de productos Le damos a más Y ahora nos va a crear una plantilla Bueno, como estoy en local Pues no me muestra nada de la biblioteca Ni páginas Ni mis plantillas Pero esto es que cuando tú entras a crear por primera vez una plantilla Pues Elementor te muestra bloques que tú puedas utilizar O que te interesen ¿No? Que te puedan interesar Y páginas también para poder descargar En este caso, no No nos hace falta Además, solo vamos a ver ¿No? Cómo son los pasos Una vez que estamos ya aquí Pasado Si te conectas Yo también creo que sí que te salen Están desconectadas Estaba antes Sí Estoy desconectada Estaba antes de Maylen Y se que te salían las plantillas Y demás Estaba completamente Sí, sí, sí Por eso no que he dicho Como estoy en local No aparecen Pero es que como no vamos a utilizarlas Es por trabajar más rápido Bueno Aquí Nos pasa como Como en la que Hemos visto Aquí Contenido Un momento Aquí Que veis que nos muestran los widgets Que vamos a poder utilizar O que seguramente vamos a poder utilizar Entonces yo voy a ir marcandoos la estructura Pero luego ya, claro El diseño depende mucho De la imaginación de cada uno ¿Vale? O lo que nos marque El diseñador Obviamente Bien Pues mira Vamos a poner Arrastramos El título del archivo Luego os diré un truquito sobre eso El archivo de productos Y bueno La descripción del archivo Es la descripción Que tiene la categoría Pero en este caso Pues bueno No hay descripción en la categoría Pero si no Normalmente lo que se hace Es ponerla abajo del todo Porque así Google a ver Pero no nos molesta Cuando se carga la página ¿Vale? Bien Mira Muchas veces me preguntan O me dicen Es que cuando colocas Bueno Primero Antes de nada Un inciso Aquí es que están saliendo Los estilos Que tiene la web Porque se han importado Y claro Son un poco exagerados Pero yo creo Que podemos ver la estructura ¿Verdad? Bueno Pues como decía Muchas veces me dicen Pues es que Cuando colocamos El título de archivo Pues nos sale La parte esta De archivos Que queda muy feo Que bla 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 Y es Bueno Y se puede quitar De una manera muy sencilla Yo lo digo Por si alguien No lo sabe Y es que colocas aquí Claro Esto no es intuitivo Nadie imagina Que vas a hacer un clic Y que se va a desplegar Una ventanita Pues solamente Si quitamos Este check Ya veréis Como desaparece Lo de archivos Y ya aparecerán Irán apareciendo Los nombres De las categorías ¿Vale? Y aquí Pues sí que ha cogido Estilos ya marcados No sé Habéis estado En el anterior Taller Pues aquí Todo lo que ha explicado Mailen De que Primero Hay que crear Todos los estilos Para que cuando Carguemos los elementos Y los widgets Pillen los estilos Pues esto es lo que Ha hecho también Elementor Al importar El kit Ha creado los estilos Que los tenemos aquí Vamos a ver Por si acaso Tiene los colores globales ¿Veis? Y ahora está cargando Esto Las fuentes globales También Las tiene predefinidas Y los tamaños En las tipografías Bueno Pues ahora ya Solo sería cuestión De ir dándole Estilo Y ya tendríamos La página Ahora bien Claro Una cosa muy importante Es ¿Pero esta página Donde se va a ver? Porque esta es la página Tienda Pero donde se va a ver Pues le vamos a decir Donde queremos Que Bueno Comunicaríamos Le diremos Donde queremos Que se vea ¿Vale? Entonces Vamos a añadir Una condición Y le vamos a decir Que la Bueno aquí me está advirtiendo Que ya hay otra Que es la La del kit ¿Vale? Le añadiríamos La condición Yo como mínimo Le añado La condición De todos los archivos De producto Y otra Que es Para que se vea La página De la tienda Y entonces Guardar Cerrar Y ya se nos vería ¿Vale? Ahora lo vamos a ver aquí Si yo Esta ya es la buena Si yo me voy A condiciones de visualización Lo tengo así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si añado otra Y abro Y vemos que también Nos dice En qué categoría De producto Porque Una ventaja Muy importante Que nos da Elementor Es que Podemos crear Varias Plantillas Y asignarle La visibilidad A diferentes Categorías Si nos hace falta Que se diferencien ¿No? Bueno Pues entonces Ahora vamos a ver Que ya hemos visto Que me he liado Un momento Es que quería ir Marcando Cada paso Con un check No sé si se va a poder ver A ver si luego Nos la deja A ver si luego nos la deja Abierta Entonces Vamos a ver todo eso Y este Ya lo hemos visto ¿Vale? Así que el siguiente Va a ser El producto La plantilla El archivo Del producto No sé Si Tenéis alguna duda Se entiende bien Nada Lo vamos a hacer manualmente Y derivados Porque esto Por lo que sea Se queda ahí Entonces Hemos visto ya La de archivo De productos Y ahora Volvemos a la tienda De nuevo Vamos a ver La ficha Del producto Y ya vemos Que también Está personalizada No es Obviamente La plantilla Que trae WooCommerce Y si yo me pongo aquí Donde editar Con el inventor Me muestra Que es una single product O sea Que es una plantilla De producto Único ¿Vale? Así que vamos a entrar Y el proceso Va a ser Más o menos El mismo Vamos a ver Cómo está Diseñada Cómo se ha hecho Y luego Cómo crearla Bien Pues nada Aquí vemos Que Han metido Un título De producto Aquí están Todos los Witchers Que tú puedes Necesitar En una plantilla De producto ¿Vale? Entonces Se han ido metiendo Según Estamos viendo Luego lo Rellenaremos Rápidamente También aquí Se ha utilizado Se ha puesto Lo que es Se ha añadido Perdón El Witcher De Avisión de WooCommerce En una parte Que normalmente O sea Que no va a aparecer No aparece Por defecto Y Que se suele aparecer Como siempre Como he dicho Anteriormente Entre Lo que es La cabecera Y la página ¿Vale? Y el comienzo De la página Pero porque Se ha colocado Aquí Porque muchas veces Añades Al carrito Y ya aquí Mismo Te avisa Que ese producto Se ha añadido Al carrito O cualquier otro Aviso Que se necesite Aquí el precio El uche De añadir Al carrito Esto es un elemento De decoración Que es el separador Y esto también Es dinámico Que es La descripción Corta Del producto Luego aquí Más abajo Pues bueno Lo de siempre Son los productos Más o menos Relacionados Eso Productos relacionados Pero que sea adornado Ahí un poquito Pues Con un título Que en vez de Posiblemente Te interese Pues el que sea ¿No? Así que Volvemos Vamos Aquí ¿Cómo crear La plantilla Del archivo Del producto? Bueno Pues es Más o menos Lo mismo Que antes Os voy a enseñar También Otra manera Que a mí me gusta También bastante Que voy a Plantillas guardadas Le das a todos Te aparecen Todas las Pestañas Y simplemente Te colocas En la que quieres crear Y añade Y añade Y añade Y añade Y añade Y añade Entonces ya Ha detectado Que es esta Y tú Pones el título Creamos Creamos la plantilla Vamos a ver también Aquí que es muy importante La visibilidad Bueno Bueno Pues ahora vamos a recrear Rápidamente Imagen de fondo Que le digamos Que esa imagen Es la imagen destacada Del producto Podemos meter allí En esa sección Pues los demás elementos Y podemos jugar muchísimo Con los estilos Pero aquí vamos a seguir Una estructura Más o menos parecida A la que viene ya Con este kit Pues para que veamos Cómo se van incorporando Los elementos Bien Empezaríamos Por crear una sección Le vamos a dar Dos columnas Para que nos quede Bueno Aquí le vamos a poner Un poquito más Voy a poner un título De producto La que ya viene Con este kit No han utilizado Las imágenes de producto No han utilizado Este widget Han utilizado Una imagen normal Y corriente Bueno Un widget De imagen Y le han dicho Que era Pues la imagen destacada ¿No? Del producto Pero Para que veáis Que también Aparecen Las imágenes De la galería Del producto Pues yo he metido En uno de los productos He metido unas Imágenes en la galería Ahora Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a representar Vamos a ajuste De vista previa Aquí vamos a poder Decirle Que nos haga un preview De un producto Esto en general O sea En particular Lo voy a hacer Esperándola Aplicar En esa inflación Y ahora Veis Ya han aparecido Aquí abajo Las imágenes Que voy a poder Cambiar Y también Ampliar Como una galería Vamos La galería Y el producto Continuamos aquí Con el precio Del producto Por ejemplo El añadir al carrito Esta sería Una estructura Más o menos normal Ahora hay que cambiar Los estilos Obviamente Y que más Y una descripción Corta Descripción corta Ahí Y luego aquí Crearíamos Pues Otra sección Con un título Con el Wichet Vamos a buscarlo De aquí Relacionados Producto relacionados Oh no Qué lío Bueno No lío mío Sino De estilos Pero bueno Para que veáis Que simplemente Esto sería Una estructura Lógica Donde ya aparecerían Los contenidos Que tiene El producto Pero luego ya Es vuestra Imaginación Bueno yo siempre digo Es vuestra imaginación Porque yo Hago también El diseño Pero cuando nos viene El diseño De parte del diseñador Pues Simplemente Replicar El diseño Pero claro También le tenemos Que decir Que Donde queremos Visualizarlo Vale Porque hasta ahora Estamos creando La plantilla Pero todavía No la está Localizando Como Como plantilla De producto Automáticamente Sale Lo de productos Y bueno Vuelvo a repetir Que esto Si que es que me advierte Que ya hay otro Te advierte Porque claro No puede haber Dos Que vayan A productos En general Para eso Si se quiere Hacer Distintas plantillas De productos Porque hay productos Que necesitamos Darle Una Un diseño Diferente Por lo que sea Pues entonces Si que añadir Añadimos La opción De Productos Por autor O en categoría Vale También por etiquetas Pues ya tenemos El Ya tenemos ahora La ficha del producto Vamos a ir Como Un segundo Lo voy a ver Desde el papel Porque ya veis Los líos Que se Que se Hacen Ahora Vamos a ver El carrito Vamos a personalizar El carrito El carrito No Lo que vamos a hacer No es sustituir Ninguna plantilla No vamos a crear Una plantilla Sino que Sino que Con el widget Del carrito Vamos a poder Darle Estilo O sea Que sea acorde Con nuestra página Vale Entonces Como ya he añadido Un elemento Un producto Pues voy a ir A ver Carrito Voy a entrar En la página Y vamos a ver Bien Yo lo que hago Es que cuando ya Instalo WooCommerce Cuando ya instalo WooCommerce Pues Y WooCommerce Lo que hace Es añadir Las páginas Ya de carrito Pues utilizo Pues utilizo La propia página De carrito Para añadir Ya allí mismo Lo que es el widget Del carrito Bien Como añade O sea Como crea Las páginas Del carrito WooCommerce Bueno pues las crea Simplemente con un shortcode Crea una página Y un shortcode De carrito Es el que Con el que Con el que nos muestra El carrito Vale Que pasa Entonces cuando entramos Lo vamos a ver ahora Para explicarme mejor Yo voy a colocar aquí Un editor de texto Vale Porque no me deja Vale Ya está Ya está Voy a actualizar A ver si no me No me peta esto Vamos a ver Una previsualización Veis Aquí está apareciendo Cómo aparece O sea Cómo se vería El carrito Con la plantilla nativa Digamos De WooCommerce Con la forma nativa De WooCommerce Pues el diseño De WooCommerce Y entonces Lo que hacemos Es que O sea Cuando entramos A la página Del carrito Quitamos El shortcode Y añadimos El wiche Del carrito Y de esta manera Y de esta manera Podemos comenzar A personalizar Puede ser una columna Puede ser Utilizo la misma página Que ya ha creado Que ya ha creado Un commerce Porque así ya no tengo Que crear una página Ni tengo que borrar esa Pero también puede ser Una página diferente Y que tú le vas a indicar Luego en ajustes Que lo vamos a ver Más tarde Que esa página Es la que tú quieres Que sea el carrito Esa página nueva Entonces bueno Aquí se pueden Se puede Personalizar Bastantes cositas Que como No sé si me deja Ah vale Que estaba Estaba pillando el otro Ya está Vale Puede ser una columna Pueden ser dos Columna derecha fija Esto quiere decir Que Que si hay muchos productos Por ejemplo Hay varios productos Si el cliente Comprador Va bajando Con el scroll Pues esta columna Se queda fija Para que vea siempre El Lo que es Pues eso El precio ¿No? Y El dinero Que se está gastando Y Sí que es verdad Que aquí Vamos a ir Personalizándolo Los estilos A través de Bloques No se pueden Modificar Los bloques En ese O sea no Puedes hacer un cambio De bloques Pues esto lo pongo aquí Esto lo pongo allá No Tienes que seguir Por ejemplo El resumen del pedido Pues ya te dice Cuál es el resumen Del pedido Puedes A ver Puedes ir cambiando Cositas El cupón Lo mismo Los totales Esto en contenido ¿Vale? Y luego ya nos pasaríamos Estilo Y iríamos dándole Estilo A todos los bloques ¿Señor? Vale Y esto Ahora Bueno Esto es así Quiero decir que Que como Esto no hace falta Darle ninguna visibilidad Entonces ya tenemos El carrito Vamos ahora A finalizar Compra Que es el checkout A ver si carga Rapidito A lo que tenemos aquí Vamos a ir a finalizar Vamos a ir a finalizar compra Finalizar compra También es el sistema Con el que vamos a poder Le dar Los estilos Es el mismo Que en el carrito Así que vamos a Editar La página Y la manera Que WooCommerce Lo representa Es Lo mismo Que en el carrito A través de Un short call Que es WooCommerce Guión bajo Checkout Y Y se cierra Bueno Vemos aquí Que han colocado Lo que es el título Podemos poner Checkout O podemos poner El título Que nos dé la gana ¿No? Que queramos Aquí está El aviso El aviso De WooCommerce Y luego Todos los elementos Que tiene Finalizar compra ¿Permite Elementos Modificar los campos De Obligatorios Y Guaya de Persona No 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 Esto solamente Son los estilos Muchas veces Algunos campos Que Como por ejemplo Este de De ¿Cuál era? De la compañía O nombre de la compañía O lo que sea Este que es opcional Si que se puede hacer Desde Aquí ¿Ves algo? Desde La personalización Del tema Que ya Desde WooCommerce Claro Por eso Exacto Es que esto Solo nos está dejando Tocar los estilos Y se puede jugar Bastante Pero No Si Exacto Si Claro Si Bueno Si Cuando Si Claro A veces Si Pero Bueno Que Muchas veces Si solamente Se secan Tampoco De un snippet Que pongas Es suficiente Bien Entonces Esto Como hemos visto Que El check out Finalizar compra Es más o menos Lo mismo Que el carrito Que nos va a dejar Cambiar estilos Y todo Renombrar campos Lo que es el título Del campo Pero no Nos va a dejar Ya Mover los bloques Vamos a tener Vamos a tener Que seguir Los bloques Entonces Vamos ahora Por el resumen Del pedido El resumen Del pedido Es La página De gracias Y muchas veces Queremos añadir Hay un montón De cositas Para que cuando El cliente Ya ha comprado Pues además Se vaya contento Viendo el resumen Aunque vea Lo que ha pagado Bien Pues esta página Como es dinámica No está No podemos Entrar a ella Lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Una página Y le vamos a decir A WooCommerce Que esa página Que vamos a crear Va a ser La que se vea Cuando Lleguemos Al resumen De la compra Así que Vamos al escritorio Ya no recuerdo Si la había creado O no Si Creo que Voy a ver Si Creo que si Si ya la había creado Bueno Vamos a Cambiar La papelera Y vamos a crear Una nueva La publicamos Y aquí Se puede hacer Vamos Vamos a editar Con Elementor Y con el widget De finalizar compra Ya vamos a poder Diseñarlo Vamos a poder Bueno No Jugar con el Con el diseño Mejor de hecho Vamos aquí Que pasa Que pasa que En vez de finalizar compra Podemos apuntar Este título Añadir otro Un cabezado Por ejemplo Por ejemplo Y ponemos Gracias Y En el widget Podemos dejarlo en dos columnas En una columna Esto si que se puede tocar Normalmente es mucho mejor En dos columnas Hay que He cogido otro ¿No? Vale, vale Como no me lo decís Alines Que voy como loca No No Perdonad Si llamo Que está en inglés Supongo Voy a mirar Más Te Trabajo Gracias. Ya lo veo, jo, ya me perdonaréis que el inglés, fatal. Vale, bueno, aquí, son cosas del directo, ¿vale? Vale. Bueno, pues aquí vamos a poder personalizar lo que son los títulos, el nombre de los campos, pero lo dicho, no vamos a poder hacer nada más como mover los bloques ni nada. Pero también lo bueno que tiene esto es que podemos añadir, es un ejemplo, imaginaos que llegamos ya a finalizar compra y nos dice todo esto, pero aquí abajo nosotros le vamos a poder poner un bloque, por ejemplo, de los últimos productos o los que nos interesen en ese momento que el cliente vea. Ahora, pues no dejamos ni una sola página para poder vender nuestros productos, ¿vale? Porque esa página la miramos bien hasta abajo a ver si están todos los datos correctos y de pronto pues vemos esos productos y a lo mejor decidimos volver a entrar y comprar de nuevo o para el siguiente compra. Pero claro, como le decimos que esta página la queremos, o sea, va a ser la página de gracias, o sea, la página de resumen del pedido. Bueno, pues si vamos a ajuste del sitio, vamos a buscar, a ver si carga, WooCommerce y aquí estamos viendo, aquí le hemos dicho que es el carrito, finalizar compra es el check-out, mi cuenta que ahora la veremos es mi cuenta y le vamos a ajuste del carrito, y le vamos a ajuste del carrito, y le vamos a decir que, como le hemos llamado, finalizar, finalizar compra que la he dejado con minúsculas, para diferenciarla va a ser en la página de gracias, ¿ok? Y con esto ya lo tenemos, daríamos actualizar y ya está. Bien, nos vamos a quedar aquí porque ahora, antes de mi cuenta, vamos a ver los avisos de WooCommerce, ya que estamos aquí, y los avisos de WooCommerce, para cambiar el estilo, los vamos a cambiar desde aquí, desde ajustes del sitio, y aquí tenemos las noticias, por ejemplo, que vamos a darles el estilo. Aquí vamos diciéndole, a lo mejor no queremos cambiar los estilos de todas, pero yo he puesto los tres, ¿vale? Pero si solo quisieras una o dos, pues simplemente se coloca una, y solo te aparecería un apartado. Ahí se va a colocar. Por ejemplo, vamos a cambiar los estilos, los colores, las tipografías al pasar, y de esta manera vamos a poder personalizar por completo, bueno, personalizar a nivel de estilos, como he repetido, como he dicho antes, todos estos mensajes, que tan feos eran siempre cuando estábamos en WooCommerce y de pronto aparecía el mensajito que, bueno, podíamos cambiarlo en colores a través del tema, pero aquí le podemos cambiar incluso también los iconos y los botoncitos y todo. Esto es otra cosita más. Y ahora vamos a mi cuenta, que la página de mi cuenta la vamos a ver. A ver, es de escritorio. Páginas. Vamos a ver mi cuenta. Vamos a verlo. Esta está nativa de WooCommerce, así que la vamos a editar la página y le vamos a decir que vamos a editar con Elementor. A ver si acá lo cuela. Bueno, pues aquí vamos a ver que este lo vamos a eliminar. Y vamos a ver. Y vamos a poder dar. Ya solamente así ya ha estado un poquito mejor, ¿no? Podemos ver el menú en vertical, en horizontal. Y vamos a ir dándole estilos, ¿vale? Esto es ver el potencial que tiene. Esta no la eliminamos, que no nos hace falta. Y ya está. A ver. También es muy importante la página de mi cuenta porque el cliente normalmente recurre mucho a ella para ver los pedidos que ha hecho. Incluso cuando está esperando un envío, pues tiene también el tracking, ¿no? Para ver por dónde va su pedido. Y también yo siempre aconsejo que aquí en mi cuenta también podemos añadirle un bloque de productos que puedan interesarle o que incluso si vamos ya más allá que estén un poquito relacionados con sus compras. Ya lo que se puede personalizar, ya creo que hemos llegado. Un momentito, pero vamos a ver. Sí, porque hemos visto archivo de productos, producto, carrito, finalizar compra, resumen del pedido, mi cuenta y los avisos de comercio. Y ahora os quiero mostrar, sí que voy a tener que abrir de nuevo la presentación. Ahí va. ¡Ostras! Ya está ya. Vale. Vamos a echar un vistazo a las etiquetas dinámicas de WooCommerce porque en la versión de 3.7 se añadieron muchísimas y son muy importantes a mi entender porque ahora vamos a poder mostrar los productos fuera del entorno de WooCommerce. Por ejemplo, en un pop-up o en una página, una landing page que queramos publicitar un producto, pues vamos a poder crear productos, vamos a poder mostrar a nuestros clientes los productos de una manera mucho más diferente a cómo se muestra en la ficha y que además, como son... a ver, ya lo diré... como son dinámicos, cualquier cambio que hagamos en nuestros productos pues se seguirán viendo actuales. vamos a verlo rapidito y seguidamente ya lo muestro aquí vamos a echarle un vistazo a lo que me tiene enamorada que es el Loop Builder que está en beta pero vamos a verlo, vamos a ver todo su potencial. utilizaremos la página ahora sí vamos a utilizar la página Home para las etiquetas dinámicas voy a cerrar esto para que cargue antes aquí voy a colocar unos widgets normalitos que son como el el del título no me he metido dentro ¿qué pasa aquí? y está con el editor tarda un poquito en cargar bueno pues aquí vamos a utilizar Luchet que se ha liado esto creo una sección y le vamos a vamos a coger un encabezado una imagen y aquí este encabezado vamos a darle un poquito a la sección vamos a darle un poquito de aire para que se vea el título le vamos a bajar le vamos a decir que esto es el título de un producto título de producto vale fijaos que estamos en la página Home no estamos en ningún entorno WooCommerce así que pinchamos en el título del producto y le vamos a decir qué producto es por ejemplo Ceramic y aquí va a aparecer el título del producto y aquí a esta imagen también le vamos a decir que sea la imagen del producto pinchamos y le decimos que es el mismo producto ya tenemos la imagen vamos a darle un tamaño un poquito más pequeño para que no se nos desmande entonces de tal manera que vamos a poder poner el precio y también un añadir al carrito que es lo más importante por ejemplo un botón que lo vamos a enlazar con añadir con añadir con añadir al carrito y también le tenemos que decir a qué producto va por supuesto compra compra vamos a darle actualizar o mejor una previsualización para que veáis que realmente funciona aunque no estemos en la ficha del producto ni en un entorno de e-commerce a ver a ver si carga jolines a ver bueno vamos a hacer ahora ¿ves que cuando ya se acaban nos avisas? ah si si vale más o menos falta falta me he pasado de hora ok no no tranquila ya es que igual me lo he dejado por ahí pero si alguien ha encontrado algo portátil es un maco pro está localizado es decir ahora que se mueva y pasa al lado de un iphone va a salir la localización entonces entonces vamos a encontrar pero está aquí está localizado aquí tan pronto se conecta la wifi salta y dice ahora que hace vale entonces pero ya has dejado aquí si lo he dejado un minuto o sea he entrado allí lo he dejado ahí al fútbol me he ido al baño un minuto y medio y yo vuelto estaba la cochila abierta entonces que se puede se puede haber caído vale pero ahora lo puedo vale 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 bueno vaya ya me he dejado la verdad un poquito para allá no la acabamos vamos a acabar muy prontito si lo malo es eso que no carga bien lo carga rápido ya aprovecho ya solo os quedará hacer el del 20 bueno aquí lo tenemos y lo he puesto así para que veáis que está en la home que está fuera de un entorno de WooCommerce y si yo le doy a comprar me va a abrir el carrito o sea me va a abrir me va a abrir el producto vale el que yo le he dicho entonces esto está muy bien pues para promocionar lo que he dicho como he dicho antes un producto que queramos promocionar especialmente o una landing page o un pop-up bueno pues ahora volvemos a la home quito esto y vamos a ver vamos a ver el loop aquí tenemos el nuevo widget que todavía está en meta que es una maravilla luego os diré cómo lo vais a poder mostrar hay que ir a experimentos y marcar como que lo queréis ver vale mira yo aquí cuando lo lanzo me dice que no tengo ninguna plantilla obviamente y crear plantilla pero antes le voy a decir ya que esto se puede utilizar también en entradas le voy a especificar que lo quiero para los productos vale ¿qué hace el loop builder? pues lo que hace es que en vez de utilizar el widget de de productos que no podemos tocar casi no podemos tocar donde aparece por ejemplo el título o donde aparece la imagen pues le vamos a decir vamos a crear el diseño del ítem para que luego se vea en el loop ¿vale? pero como nosotros queramos entonces vamos a poder también añadir si tenemos si tenemos algún campo personalizado o algún CPT en el producto también lo vamos a poder representar aquí en este loop ya no vamos a necesitar en un proyecto que es un poquito que es más o menos normal que no es súper complicado que antes utilizábamos por ejemplo Jet Engine con el listing que bueno no tiene este potencial pero sí que es un avance es un avance y yo desde luego hay en algunos tiendas online que solamente lo tengo pues para para hacer cuatro trontaditas que las puedo hacer ya con esto bien entonces le vamos a decir que cree la plantilla esto sí que a veces se puede atascar un poquito pero bueno ya nos coloca la caja para poder lanzarle allí los los elementos por ejemplo vamos a coger por seguir un orden el título del producto mira nos está pasando igual que nos pasó ayer que no se ve y yo lo he hecho en mi casa no en mi casa en el hotel lo he hecho esta mañana incluso varias veces y salía pero por lo que sea ahora no no sale pues igual vamos a colocar la imagen destacada a ver la imagen destacada mira ahora la imagen destacada sí que aparece vamos a colocar por ejemplo el precio ya va apareciendo el título no va apareciendo por lo que sea pero bueno ya estáis viendo está en beta eh estáis viendo que esto sí que vamos a darle el estilo y aquí por ejemplo podemos colocar un icono al que le vamos a decir que esto es añadir al carrito para que esté en la misma línea le vamos a decir que se integre integrado el ancho integrado y desde aquí espacio intermedio al medio un uu al medio bueno que lastima lo del título pero bueno aquí le vamos a dar simplemente rápidamente un borde contigo así para que quede un poquito así le decimos actualizar ah guardar oita se me ha ido a donde que ha pasado que ha pasado que está en beta ¿no? sí 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 yo no sé o que lo he tocado o llevo ahí se ha quedado ahí un poco para allá a ver a ver a ver si recargo y ya os os dejo que os marchéis a merendar ¿no? bueno vamos a ver venga 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 por favor dale dale que dirían los argentinos dale ay que ha pasado aquí que ha pasado bueno no pero esto mira es que lo tengo lo tengo grabado lo tengo grabado está ahí está mira lo ves está solo que se ha ido de madre bueno esto lo que lo bueno de esto también del loop builder este que nos está nos ha hecho Elementor es que tú puedes en la misma página puedes editarlo aquí por ejemplo vas a poder volver nada no me sale o sea no es que no me salga a mí sino que no se puede entonces vamos a ir realmente es como una tarjetita pequeña en un producto como una para poderlo en una maqueta no es sí el loop de productos el catálogo no no es pero si es una de productos una de las categorías que te aparecen productos necesitaría un loop o sea es para volver los si vamos a ir a la base de datos o no es la ¿vale? lo que lo que se llama Google ¿eh? ¿cómo se ve una parte de un otro un 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 completo entonces está diseñando una construcción imagen pre y con con la de acá Mira, si por ejemplo vas a la página shop, tú estás viendo un catálogo de productos, solo que este catálogo está hecho con un widget de productos que lo lanzas y ya te aparecen los productos. Tú puedes darle algún estilo, etc. Pero no tienes control a poder cambiar los bloques ni nada. De esta manera lo que haces es que diseñas un único ítem y luego le dices que es el look de productos y aparecerían todos los productos con ese diseño. Solo tienes que diseñar uno y ya te aparecen todos igual. Y podrías cambiar el orden, podrías añadir incluso campos que tengas campos CPTS en el producto que tú aquí no los puedes tocar en el widget de productos. Entonces es un adelanto bastante importante. Bueno, y ahora simplemente ya me despido. ¿De la versión Pro? Sí, la versión Pro. Yo no tengo tan asimilada a la versión Pro que ya me disculparéis que es como que... A ver... Y ya nada, me despido. Hemos visto esto. Hemos visto esto que había hecho ahí una impresión como... ¡Bravo! ¿Esta soy yo? Espero que os haya gustado. Y no os haya dado mucho la paliza. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿No? ¿O sí? Yo tengo una. ¡Ah, venga! A ver... En el foro de soporte muchas veces salen consultas, que es evidente que son de la parte propia. De un cómic, se me perdió el precio, no me parece esto. Si yo mantengo la página que me crea un cómic por defecto. Sí. Con pedir, decir a la persona, mira, vete a esta página, debería aparecerle todo. Aunque tenga instalado Elementor, el Pro, aunque tenga esa página, debería aparecerle la nativa de un cómic. Sí, a no ser que... Que la haya modificado. Exacto. En todo caso, siempre puedo decirle, pon el show. Sí, quiero decir, si tú tienes la web, añades lo que es el widget de WooCommerce, y luego tienes Elementor, pues tú vas a seguir, no haces nada, quiero decir, no creas la plantilla que va a sustituir, por ejemplo, a la tienda, pues se va a ver con lo que es lo nativo de WooCommerce. A no ser que, dependiendo del tema, coja estilos del tema, por defecto. Sí, de ser o otra cosa. ¿Qué tema está cruzando tú? Hello. Hello. Que no lo he dicho. Hello. No es que yo creo que no... ¿Queréis alguna duda? Bueno, ¿qué os ha parecido el potencial que tiene WooCommerce con Elementor? Interesante. Interesante, ¿no? ¿Con el lúpiter va a estar? ¿Eh? Digo que con el lúpiter va a estar... Ojo, va a estar muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues aquí acabo ya la presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!